Muy bien, ahora vamos a hacer la prueba. A todos se les envió un WhatsApp donde aparece la dirección de enlace y el nombre de usuario y la contraseña. Empecemos. Abrimos el navegador. En este caso ya tenía escrito el enlace que se les envió. Acá abajo ponemos la contraseña, el nombre de usuario y la contraseña. Yo voy a usar uno que es prestado. Ojo, aquí puso acento. Saquen los acentos. Contraseña. Y entrar. Bueno, al entrar me envía inmediatamente al curso. Y le damos clic en el título del curso. Tiene una serie de íconos que muestran, por ejemplo, la descripción del curso. Los documentos. Enlaces. Etcétera. Bueno, nosotros vamos a ver específicamente el contenido del examen. La prueba. Aquí seleccionamos el ejercicio y entramos a donde se encuentra el examen. Y le damos clic al examen. Aquí abajo te van quedando los intentos que se han dado. Para iniciar la prueba, damos clic en el botón verde. Y arriba, apenas conteste la primera pregunta, va a activarse el cronómetro. Ahí se activó. La aníola se forma ¿cuánto? 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 Bueno, cada vez que uno contesta, presiona el botón celeste o azul para que la respuesta se guarde y aparece ese icono de disqueta. Cuando ya tengan contestada todas las preguntas, van a llegar al final obviamente y va a aparecer este botón que dice terminar ejercicio. Si usted le da clic, va a procesar las respuestas y va a mostrar el detalle de la prueba. En este caso, mi puntuación, de acuerdo a las preguntas que contesté, dice que tengo 10 de 50. O sea, tengo 10 respuestas buenas. Aquí aparece en verde indicando cuáles están correctas y en rojo las que están mal. También aparecen dos columnas. Una muestra la selección que hizo uno y la que está al lado la respuesta correcta. Bien, entonces, éstas no están contestadas. Para volver a intentar, vamos al final. Ponemos realizar otro intento y va a agregar a la lista que estaba anteriormente el intento que dimos recién y me mostrará el botón para iniciar nuevamente la prueba. Es decir, otro intento y así ustedes pueden intentar cuantas veces sea necesario para que logren obtener la seguridad necesaria para enfrentar el examen real. Y para salir de la aplicación, apretamos las tres líneas estas que están acá arriba, seleccionamos ahí y acá dice salir. Perdón. Salen. Y ahí cierra la aplicación. Y eso sería. Espero que la utilicen. Nosotros vamos a estar pendientes a cualquier pregunta que puedan tener. Saludos. 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 Saludos.